Introduce por la primera vez a Z-fans de todo el mundo, el nuevo Nissan Z. Como el nuevo Lamborghini Countach, que acaban de renacer el Countach, este de acá es uno suave. Ojo, Nissan se está jugando, el que si lo vas a comprar o no lo vas a comprar, porque lo miras y dices, ¿qué es eso? Pero para todos nosotros, que es un público, decimos, este es el Datsun 240Z. Nissan hizo unas versiones del Datsun 240Z no hace mucho de fábrica, una edición limitada, no sé si fueron 50 o 100. Yo los estoy buscando, porque si me gano la lotería, me compraría uno. Entonces, en lugar de comprarme uno restaurado, seis en línea, por favor, me vas a decir de la competencia del Supra, seis en línea. Me vas a decir del BMW, seis en línea. Del Mercedes, seis en línea. Ladies and gentlemen, please welcome Nissan Motor Company Chief Operating Officer, Mr. Ashwani Gupta. Ah, Ashwani Gupta. Ojo que hay como de los 100 CEOs del mundo, creo que son 70 que son de la India. Lo estaba diciendo Prime Minister Modi. Este es el COO. Esto es desde el Pierre Hotel en Nueva York, que es un auténtico y que es affordable, que vas a poder comprar el Datsun 240Z. Todos los que somos de las masas, como un ícono de todas nuestras vidas, de los entusiastas, que hoy día tenemos el orgullo, el honor de estar aquí en Nueva York en esta presentación del 2023 Nissan Z. Y aquí les quiero dar la bienvenida a todos los que están alrededor del mundo en Automundo USA. ANAP, de Automundo News Agency Production. Soy Jorge Kecklin, un hermano peruano, trayéndoles la marca número uno de Estados Unidos en medios automotrices. Y esa transformación de lo que estamos viendo ahora va a redefinir lo que es los productos, la cultura de Z. Desde A a Z. Y ahora lo están haciendo en Estados Unidos y aquí alrededor del mundo porque han el ARIA, que es una belleza, el Armada, que es lo que era la Patrol, que deberían de renacer la Patrol de vuelta y sacarla igualito. Y la Pathfinder, que es un ícono, esa Pathfinder, un ícono. Yo todavía me compraría la original también. ¿Quién quiere comprar este auto? Que es un auto icónico, expresión, la expresión de cuatro ruedas, cuando en 1969 introducieron el Z y era una revolución que por más de 50 años, Nissan ha traído estilo, velocidad, durabilidad y tanto a tantos miles y millones de entusiastas en el mundo del Z, que ha sido siempre accesible. Muy buen punto, accesible. Y este Z tiene grandes memorias de lo que es épicas en cuanto a la familia, en cuanto al legado que tienen, la gloria del Z. No se olviden que Paul Newman corría un Z desde que hemos desarrollado el prototipo. El año pasado estuvimos aquí en Automundo USA presentándole de manera global todo lo que es la especulación del Z. Y varios de ustedes han sido buenos, dicen, en adivinar, pero vamos a hacerlo oficial, que cuando dijimos que el Z era 95% del auto de producción, aquí está la realidad. Desde lo que es ese capó largo tipo Jaguar y Type. Y el 300ZX que inspiró lo que es las luces traseras, porque ese es el 300ZX y el Z. Entonces es familia, esto es Datsun, Nissan, familia. Tecnología de auto moderno. Esos tres instrumentos. Bravo, Albaiza. Bravo, Tamura San. Mira esos tres instrumentos allá arriba. Esto es CIMA, Tuning Mundo. Ya viene ya el show de CIMA, vamos a transmitirlo con Automundo. Mira, mira, pues. ¿Qué más queremos? La presión del turbo. La velocidad del turbo y la batería. Y luego tienes abajo todo lo moderno. Bravo, Nissan. Bravo. Y además, en este Touch Display, vas a poder estar conectado con Apple y con Android, seguro. Y seguro que ahí también vas a poder poner a punto. Y también tiene Wi-Fi. Tres litros, V6, 400 caballos. Tres litros y 350 pies de torque. Poderoso, suave en la curva de potencia. Dejala en cualquiera de las relaciones que estés. Y ahora pueden hablar también de todo lo que quieran de consumo de combustible, esto y lo otro. Pero 400 caballos de fuerza viene estándar con una de seis velocidades. Bravo. Ni Ferrari saca manuales hoy día. Ese es el espíritu. A todos los entusiastas del mundo, esto es Automundo News Agency. Trayéndoles con tu hermano peruano Jorge Keklin el debut y ya la información del nuevo Nissan Z.